Hey, muy buenas pollitos y pollitas, les voy a enseñar cómo no ser baneado de Transformice por causa de algún moderador o por algún reporte. Cuando nosotros usamos hacks, normalmente vamos a una sala donde hay varios ratones y venimos y robamos el First o algo así, y esto es en lo que fallamos. Nosotros no tenemos que ir a una sala a robar el First. Nosotros tenemos que crear una sala nueva, invitar amigos que tengamos confianza, invitarlos a usar hacks o que simplemente nos acompañen con su presencia. Ya con dos ratones, se puede hacer un farming de queso, libremente. Utilizas el hack teleport y colocas contraseña en la sala para que nadie venga y te pones una sala privada. Recomiendo que te vayas a una sala internacional que no sea el español, me refiero a ir al servidor de China, de Brasil, etc. en donde serás menos detectado por alguien que nadie venga. Lo importante aquí es que no te siga nadie y que puedas estar tú solo con tu cuenta farmeando quesos e imitando amigos solamente que le tengas confianza o usando hacks con ellos. Yo tengo cuentas en las que he utilizado los hacks en salas privadas en las que los moderadores no pueden estar y no me reportan porque las personas que están ahí son amigos de confianza y nunca me han reportado. He podido ganar más de 70 quesos con solamente una persona que me estaba acompañando mientras hacía farming con teleport. También pude hacer más de 100 bootcamps en poco tiempo, en el mismo día, sin necesidad de estar todo el día en el PC. Y fue muy fácilmente, solamente invité a cuatro amigos míos y les dije que algunos lo acompañaran y los que quisieran usar hack lo usaran y así lo hicimos y hasta la fecha esas cuentas no han sido baneadas. Pero en el caso, si quieren ganar first, existe el VPN farming pero yo no lo recomiendo porque casi todas las IPs ya están baneadas por VPN farming, por esa razón. Así que no vale la pena hacer un video mostrando cómo utilizar este programa porque ya todas las IPs están baneadas y pues es muy detectable. La mejor forma, si lo que quieres es ganar first en tu perfil, es invitar a esas personas que vayan a tu sala. Otra manera es buscar otras computadoras de amigos y decirles si están cerca de tu hogar y decirles que dejen el Transformers abierto en una sala que tú quieras y te van contando los first. Así se te facilita más tener a esas personas conectadas y poder hacer el first sin ningún problema. Bueno, espero les haya gustado esta información. Ya sabéis que tenéis que hacer para utilizarlo en tu cuenta original por seguridad y nos veremos hasta el próximo video. Se espía Patamoncito, hasta la próxima.